Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minium desde Warframe Y bueno, lo primero de todo, comentaros, resulta que el otro día grabé dos capítulos Y bueno, si estuvisteis en el directo os enteraríais que había instalado un nuevo programa Y que el programa ese me controlaba el micrófono, pero yo no lo sabía Y estaba sonando como más metálico, ¿vale? Entonces tenía como ruido de metálico, yo que sé, una cosa un poco rara Y he decidido no subir esos dos capítulos No por nada, sino porque directamente no me gusta el audio, ¿vale? Ahora creo que el audio está más que aceptable, o sea, no tiene ruido de fondo Y bueno, pues aparte de eso, evidentemente, creo que mejora mucho la calidad Con respecto al audio general que tenía Entonces, bueno, os cuento un poco que es lo que hice He ido a Venus, ¿vale? He conseguido llegar hasta Venus Y he matado ya al Capitán Bor No tiene nada interesante, o sea, os podría decir No, es que, no, no ha pasado nada Esto es lo del chat, ¿no? Con eso se desactivaba Bueno, eh, cosas que he descubierto Bueno, que he descubierto, o que descubrí ya en su momento Los mods, ¿vale? Esto, básicamente lo que haces es que puedes coger Distintos de los, de los distintos mods Estos que nos tocarán en su momento Y los podemos combinar Podemos transmutarlos Podemos hacer un montonazo de cosas con ellos, ¿vale? De momento no voy a hacer nada porque me da igual En el sentido de que ya combiné los que me interesaban Y el resto me dan, me dan más igual JoséR97 dice Este chat cada día es más raro Sí KLF123 fue expulsado Correcto Sí, el chat ese la verdad que lo he estado leyendo alguna vez Y es súper, súper raro Bueno, eh Eres sanado por unos códices ¿Esto qué es? ¿De compra o qué? ¿Veis? Aparece ya como completado Lo de la presa de, de Bor Y ahora tendría que salirme lo de La convergencia de Marte Este, me debería salir lo de Luna, Beta, Espierto Todo este tipo de cosas Vale, vamos a coger uno cualquiera A ver, eh ¿Cómo iba esto? Las aventuras ¿Esto se marcaba? ¿O qué hay que hacer? Ah, vale Tengo que tener Venus, Convergencia de Mercurio Vale, ok Venus, Convergencia de Mercurio Habla con Darbo en cualquier repetidor Maestría 3 Maestría 5 Júpiter, Convergencia de Europa Vale, vamos a intentar desbloquear alguna cosita de estas Vamos a ver Aquí tenemos el mapa Bueno, todo esto que aparece aquí de lo de la operación Ámbula Renacido Esto Dice Piratea y destruye los Proxis Ámbulas En las regiones abiertas de los Corpus ¿Vale? En regiones de abiertas Regiones abiertas Ya está ¿Vale? Vamos a intentar hacer algo de esto Los Ámbulas estos me revientan de una forma muy vasta ¿Vale? Básicamente estamos aquí en la tierra Y esto es lo de la Convergencia de Venus ¿Vale? Aquí cuando Voy a entrar Para que lo veáis Hay un guardián Se supone que matas al guardián este Y entonces se te desbloquea lo de Venus Yo ya lo tengo desbloqueado Matarlo fue muy sencillo Lo voy a enseñar simplemente para que lo veáis Porque es Simplemente quedarte al fondo y esperar No hay que hacer mucho más Lo del Capitán Bor Que No ha habido ni cinemática ni nada Simplemente murió Y ya está ¿Vale? O sea, me dijeron Pues es súper difícil Es súper sencillo Matarlo no tiene nada Lo que me costó fue salir del mapa Cien por cien Aquí está El colega Bueno, ahí al fondo ¿Veis que aparece espectro de Rhino? Bueno, pues esto lo abrimos Apuntamos Y a meterle fuerte y floco Y si te quedas Directamente quieto Prácticamente lo matas No te hace falta nada más Quítale el escudo Y vamos a empezar a bajarlo No sé por qué estoy clicando En lugar de coger Y simplemente dejarlo pulsado Porque total Aquí no hay recoil Así que Tan sencillo como ir dándole Y ya os digo No sé si es por el nivel Que tengo o qué Pero es que no hay que hacer nada O sea Realmente entre todos juntos Ya veis que Me ha tocado Más bien poco Re-regenerar el escudo Y a seguir Y ya está Tan sencillo como esto ¿Vale? No hay que hacer nada más Supuestamente vas allá al fondo Y ahí tienes que activarlo La convergencia Y ya está ¿Vale? Porque lo vierais Esto fue dos segundos del capítulo Y ya luego después me fui A la convergencia de Venus Que básicamente Vamos a hacer de nuevo esa misión Me gustó bastante Es uno de los mapas repetidos Porque además me estuvisteis diciendo Luego después se repiten los mapas Es lógico ¿No? Que se repitan los mapas Lo único que no se repite Es Por lo menos En este caso concreto Es la mecánica Luego después me imagino Que sí que habrá Mapas en los que se repita la mecánica Es un poco extraño Eso sí Que hayan utilizado el mismo mapa En la Tierra Y en Venus Es extraño Porque evidentemente Es como Si este sitio está en la Tierra ¿Por qué está en Venus? Porque puedes decir Bueno es que he ido a Venus Y he vuelto a la misma zona Vale ok Entonces eso es un poco Lo que sí que me extrañó Pero bueno por lo demás Todo correcto Venga vamos a ir para adentro Vamos a ir a Venus A Venus Yuuu Vale y supuestamente Tengo que conseguir esto De la convergencia de Mercurio Para que se me activen Las otras misiones Así que de momento Lo que hice fue esto Lo de E-Gate Defensa Vale Nivel 7 a 9 Creo que soy nivel 11 O algo así Tengo alertas ¿Qué dice? Defensa de Corpus Vamos a hacerla Venga Es esto Es lo de E-Gate O sea que es lo mismo Y había que matar A 80 Corpus De estos A ver Si va igual Y esto que lo he descubierto ahora Si apretas el botón Mientras que está la pantalla de carga ¿Veis que sale El movimiento de la nave? Como que se abre y tal Pues lo he descubierto ahora Casualidad Estaba cliqueando antes Porque se me ha quedado pillado Me he encontrado con eso Me ha hecho gracia Espadachín Mata 10 enemigos Cuerpo a cuerpo Eso va a ser fácil No es la misma misión Es otra Vamos a ver que tal se nos da Porque puede que Puede que muramos de una forma Basta No es la misma pantalla que hice En la pantalla que yo hice Había que Había que Bueno pues Cubrir la base De De Cabo a rabo Y Y matar a todos los Corpus esos Esto siempre tienen recursos Para aburrir macho Mira veis Se ve todo así como Oh es que ahora Esto se ve como Venus La otra yo no lo vi como Venus Ahora si parece Veis Ahí el cielo y todo Está super currado Me cago en la leche Que pedazo de mapa A ver donde hay que ir Tirolina Ahora que irá allá arriba Vale hay que defender esto Se supone Vale es una criocápsula De otro warframe Osea de otro como yo Cargadores completos Y a saco Hay otro Otro logro Que es de Conseguir eliminar cabezas Básicamente Eliminar enemigos Dándoles a la cabeza Y calar narices Y de todo Tío Están atacando por detrás Pero no Uh Que le están metiendo A la criocápsula Tú 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 Quieto Vale Hostia que sigue vivo Que te mueras Vale Se genera Y vamos a ello Vamos pa'lante Vamos pa'lante primo Dale Y fuerte y flojo Me toca un poco Los pies Que no paren De lanzarle Historias a esto Vale Regenera un poco Vale Fuera Fuera Vale Granada Ya está Uff Le han dado bastante Al bicho este Ahora que otra oleada ¿No? Me imagino Por ahí Previendo Recarga pues Vale Estupefantástico Oleada Despejada Perfecto Tiempo 0-0-0-0 Oleada Restante 9 Bienvenidos A Drakensan ¿Por dónde vienen? Por ahí Otra vez No tiene mucho sentido Dispararles allí Porque como sabéis Tienen escudo Vale Entonces Aunque yo les dispare allí A lo largo Tío 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy desangrando Otro bicharraco De estos Otro de estos Vale Muérete Buah Como haya que hacer Nueve oleadas De esta Pues ya acabo Alcansado Venga Vamos a Limpiar esto A la vieja usanza Un poquito Vale Vale Ha hojado bastante El escudo Vamos a Contrar un poco Muérete Madre mía Qué concentración Hay que tener Ahora mismo Chicos Muere Muere Espérate que ya Me están dando a mí Madre mía Madre mía Fuera No sé si le he dado algo Y este A pastar Ay Recojamos todo lo que haya Por si acaso Podemos Pillar un poco De munición Si soltaran algo De vida Tampoco les iba a decir Que no ¿Sabéis? Vale Fuera Fuera Por detrás Me están empezando A reventar Y creo que me he quedado sin balas ¿Verdad? Vamos a tener que empezar A cuerpo Todo a melee Y me quedan Ocho oleadas Bueno Ni de blast No me hago yo Ocho oleadas Ahora mismo A melee Ni de coña Vamos Mira como va el escudo Vale A ver si se regenera entero Vale Fuera No parece que esto Me haga mucho caso ¿Verdad? Buena Mucha tela Mucha tela esto Para conseguir sobrevivir Aparte que me han tocado ya Pero Pero bastante O sea Lo malo no es que sobreviva La creo cápsula Es que sobreviva yo Esa es la parte De la que dudo Y estos también se gastan Así que Ojitos Madre mía Que puntería tengo Por los cojones Oleada despejada Venga Tengo 60 balas estas Podemos intentar hacer algo Vamos a ir a buscarlos Para intentar encerrarlos aquí Esta es una de esas pantallas Que si se pudieran hacer En colaborativo O sea En cooperativo Vamos Colaborativo Tócate los cojones Vale Vale Vamos a ir a limpiar la otra Madre mía Que jodida Concentración Tengo que tener Lo bueno que tiene Lanzar así Es que Pillo cacho Seguro Corred Putas Vale Podemos 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 Dios 35 de vida Regenera Por Dios Ese la había dado Tío No me seas falso Tengo que quedar Aquí Encerradito Como un puto pussy Vale Fuera No No van a tirar Ni uno solo De regenerar vida ¿Verdad? Y por cierto Yo no tenía Puesto uno de esos Que me tenía que regenerar vida Haya caído algo Que probablemente sea interesante Eso es un Un mod Disparo continuo Vamos Vamos No entiendo Como fallo tanto Tío De verdad No me ha regenerado Nada Pensaba yo Digo Lo mismo me regenera Algo Una polla Ahí queda otro ¿Verdad? Joder puta No le lances Granadas A esto Ya está A pastar Y me queda aquel Siete oleadas Tío Esto va a ser Va a ser Muy muy duro Creo yo Venga Me ha cogido Algo de munición Y como me lancen Luego después Una oleada Con los ambulas Que no sé matarlos Verás tú Que risas Tenemos que ir a limpiar Ya lo otro Uff Uff Me están dando Por la espalda Hijo de puta Hijo de puta Vale Muérete Me están dando Me están dando Demasiado Vámonos 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 Ya está Muero 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 Revive Revive Me va a tocar Revivir Por lo menos Un par de veces Creo yo Madre mía La casula La casula Está sufriendo Ahora mismo Tira para atrás Hijo de puta Vamos Dios ¿Quieres romper eso? Por favor Metele a todo Así Ahí A lo gasto Venga Tener un poco Dios No falles Cabrón ¿Te quieres meter? Venga Pedazo de onda De choque ¿No? ¿Qué? Venga Cambia de arma Tío Hay demasiada gente Se me está Haciendo un infierno Esto ahora mismo Me da igual Aunque sea Un revivo Tío Pero limpia esto Por favor Por lo que más quieras Límpialo ¿Qué es esto? Hay que matarlo también ¿Verdad? ¿Qué es eso? Tío Madre mía La criocasula La criocasula Está Está que ha conocido Tiempos mejores Nada tío Encima no caen Municiones La mía A mí no me jodas Deberían de empezar Salir cada vez menos No cada vez más Vale Se nota que con ese arma Tengo afinidad Vale Parece ser que ahora Es por el lado izquierdo Por el que vienen Todas las oleadas gordas Conclusión a la que he llegado yo Por mis propios medios Vale Cuidado por esto Que tiene pinta de ser interesante Vale Limpiemos allí Con peso Es demasiado gasto Tío De tal forma es esto No es por nada Estoy en la mierda Estoy en la mierda Ya no me quedan armas Maravilloso Limpia 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 Vamos primo Vamos primo Escóndete un poquito Escóndete Joder Pero quieres darle De verdad que no es tan complicado Vamos No La onda de choque No Que me la destruyen No Ya está Ya está Ya está Ya ha caído Madre mía El bicho este Como te enganche Te tiene que hacer polvo Tiene que hacer Bien de pupita ¿Has recuperado algo? 40 balas Tío ¿Qué quieres que haga Con 40 putas balas? Vale Y murió Y yo morí de él Y la moto se fue a la puta Oleada despejada Venga Vamos Dame algo Tío Munición de pistola llena Pero si es que no quiero pistolas Quiero balas Son 26 putas balas De estas Y no tengo afinidad Con el Kuna Ahí Este Me sale más rentable Que ir a pegarles así Cuerpo a cuerpo Y otra cosa Vamos para allá Madre de Dios Apártate Vale 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 Ya se ha roto Vale Perfecto Que mueras primo Está cero Regenera 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 Escudo por Dios Venga 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 Vamos ahí con el Kuna Ahí a tope Yo como puedo ser tan putamente malo Dando con los bichos estos Que ha pasado Regenera un poco Venga Por favor Un ratito De no darme golpes Solamente pido eso La ola Me he librado Me he librado No se como Pero me he librado Estoy a 90 de vida Estoy a 25 Voy a morir Morir Revivir 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 Venga Ya está Ya está Ya está Vamos 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 a intentar No ser muy Muy insistentes Ahora en matar A aquel tío Para que me dé Tiempo A regenerar Un poco El poder No me acuerdo Con que tecla Se utilizaba Ya está Venga A ver si Regenerar Un poquito Más A 740 Eso es lo máximo Que regenera Ahora mismo La criocasula Tío Quieres salir De ahí Por favor Papá Te necesita Venga Vamos para allá Haciendo un poquito De dash Para llegar Cuanto antes Es que de cerca Vale Pero de lejos Bueno De cerca también Porque no queda Más huevos ¿No? O sea Es que Si fallas De cerca Venga Vámonos Venga Vámonos Limpiemos Tío Que no me queda Escudo Que no me queda Escudo No veo Venga Para atrás Para atrás Para atrás Échalos A lo loco Aquí con el palo A tope Con los palos Poderosos Quiero salvar A este Warframe Porque Si Vamos Madre mía De verdad Que es un poco Estresante O sea He de reconocerlo Abiertamente Aquí ahora Entre nosotros Venga Vamos a intentar Cambiar de arma Dese nada más Que por darle A este hijo De puta Vale Rompe Rompe el helicostero Que ahora Huyen ¿No? What? Dios Rompelo Vale Para allí No viene nadie ¿No? Ok ¿Allí hay algo? No vale Es el palitro Que ese Muere Vale La criocásula Está a tope Eso es bueno Muérete Tres oleadas Vamos Uff Estrés Por allí Vienen ¿No? Parece ser Por allí Vienen también Vamos a empezar Por la de este lado Venga 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 Ahí Otro Fuera Otra cosa No Pero experiencia Tengo que estar Cogiendo un huevo ¿No? Te digo yo Venga Vamos a limpiar De aquel lado Podemos estar Hasta mañana Pegándole golpes Parece ser Te daré alguno Bien Vete 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 Regenera Anda Ya Por fin Le di Penas Me ha costado Yeah Regenera Anda Tío Pero ¿Cómo me pueden quitar Tanta vida? Me cago en la puta Mira los ejes Que estoy en la mierda ¿Otra vez? Cago en la puta ¿Quieres subir? ¡Que me destruyen La criocápsula! Por favor Sube Limpia 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 Vamos 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 A lo loco Que estrés Lancemos Kunais No entiendo Lo que no haya Fuego amigo Sinceramente Me parecería Bastante Correcto Que hubiera Algo De fuego Amigo Revivir Cada vez Me cuesta Un poquito Más No sé Si os habita Cuenta Yo estoy sin escudo Ya macho Es que me lo bajan Integro ¿Eh? Oleada Despejadas ¿Cuántas quedan? Una solo Joder Menos mal Tengo algo De balas Bien Tengo balas Vamos Today is the day Lo primero de todo Cargarnos Al Bicho Ese Cuanto menos Proteja Mejor Venga Vamos para allá Otra vez Si tenía que haber Acabado ya Con toda esta especie Tío Otra vez Para allá Vamos Acabar con toda Vuestra puta especie Vamos Otra Tu casa Ni la toques Este es papá Macho ¿Os podéis creer Que me estoy teniendo Que concentrar Y todo Venga Vamos Para acá Otro más Apastar Venga Vamos Para allá Me dejó sin escudo Ese come mierda Creo que me rompe El escudo entero O algo Vamos Que es la última oleada Vale Rango 11 Rango 12 Y rango 7 El kunai No sube ni de blast Madre mía El mk1 Rango 10 Ya ves Si lo he utilizado Un huevo En esta partida Misión existosa Exitosa Madre mía Exitosa Y he tenido que revivir Cuatro veces Total Bueno No está mal Dentro de lo que cabe Esto ya lo he vivido ¿Verdad? Tal Han puesto el resumen Operación ámbula Renacido Ya lo haremos O sea Ya se me hace excesivo Para un solo día He probado esto De la aniquilación Y tal Pero Pero no O sea Está solo en contra De muchos Aniquila la mayoría De oro Para ganar la partida Pero no me salía gente O sea No lo sé Así que Ya lo probaremos Bueno Lo dejo por aquí Nos vemos chicos Chao chao